Hola, ¿qué tal amigos? Me da gusto que se conecten nuevamente con nosotros en un capítulo más de Queremos Saber en nuestra serie especial por el COVID-19. Hoy me acompaña en el estudio el maestro Mario Vázquez, sociólogo y músico, docente en la Universidad de Montemorelos, con quien hablaremos sobre los cambios que está sufriendo la sociedad por motivo de esta pandemia. Quédate con nosotros para averiguarlo. Qué bueno que están con nosotros amigos, aquí ya estamos listos para conversar con Mario. Mario, bienvenido nuevamente a Queremos Saber. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte de nuevo acá para que nos ayude a entender algunas cuestiones que están sucediendo ahora. Pues la vida nos ha cambiado, Mario, en muchos aspectos y muchos se preguntan, ¿cuándo este nuevo coronavirus nos va a devolver la normalidad? Pero hay que estudiar varias cosas, ¿no? Por eso estás aquí con nosotros. ¿Qué es normalidad? No deberíamos preguntarnos. Y pues tenemos que saber, uno, deberíamos regresar a la normalidad. Y dos, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que de nuestra vida normal ha cambiado? El término normalidad, yo creo que tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales les causa cierto ruido. Podemos decir lo cotidiano, cómo nos ha cambiado lo que nosotros habíamos construido como lo cotidiano. Estas rutinas en las cuales pues nos sentíamos ya muy a gusto porque las conocíamos, por eso son rutinas. Y de pronto vemos una irrupción de nuestra realidad y la dinámica cambia. Entonces, ¿qué cambió? Cambió todo porque en el momento en que nosotros generamos un mundo, cada quien proyecta un mundo y de pronto ese mundo tiene que parar en sus vínculos, en sus relaciones, en sus espacios donde actúan las personas, pues es como que de pronto es ponerle un freno muy abrupto. Entonces, eso cambió. Entonces, en cuanto cambia nuestra realidad, cambian la manera en que estamos percibiendo la realidad de otros y la realidad en general. Y eso nos lleva a decir que cambió todo. O sea, definitivamente estamos ante una situación que no es recurrente. Estamos hablando de un momento en el que la humanidad se está repensando porque pues nos detuvieron y nos detuvimos y nos tenemos que detener un momento. Entonces, en primera instancia, eso es lo que podemos señalar. El cambio de lo cotidiano. Nos afecta en muchas otras dimensiones porque los vínculos los tenemos establecidos, pero de pronto nos vemos forzados a retenernos en el hogar, por ejemplo. Y una de las primeras cosas que se pueden empezar a notar. Puede ser que esta convivencia forzada, después de más de tres, cuatro días, pueden provocar que se disparen en los hogares cuestiones de violencia familiar, por ejemplo. Sobre las mujeres todavía es un peso todavía más fuerte porque pudieron haber frenado el trabajo, pero ahora tienen que estar más al pendiente de los hijos. Y después las tareas del hogar se multiplican porque estás en el hogar. Entonces, se van sumando muchas capas. Eso puede provocar estrés, puede provocar una sensación como de ansiedad. O sea, son muchas situaciones que están empezando a desenvolverse por los aspectos negativos. Tal vez ahorita podemos hablar también de los puntos positivos. Pero ese es un primer momento. Y segundo, pues nuevamente nos repensamos y vemos toda esta situación de los privilegios. Hay gente que definitivamente puede estar en casa. Ya sé. Que definitivamente puede mantener una distancia y decir, pues puedo estar un rato aislado de mi mundo social y quedar en casa hasta que la situación mejore. Pero va a haber muchos otros, la gran mayoría de este país, por ejemplo, que no puede darse esa opción y tiene que trabajar, tiene que vivir al día, tiene que ver de qué manera va a subsistir con o sin contingencia. Entonces, es un escenario también para repensar los privilegios que podemos llegar a tener y pensar también en aquellos que van a ser los más necesitados ante esta contingencia que estamos viviendo. Entonces, son los aspectos que vamos viendo que va cambiando. Y en el mundo que habitamos, las palabras tienen mucho significado. Nos ayudan a darle cuerpo a estas sensaciones. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las cuarentenas, del aislamiento, hace que el individuo sienta que tiene que estar en una situación de emergencia. Es decir, es momento de que yo me vea a mí mismo y que me cuide a mí mismo y que la situación del aislamiento como término, como palabra, tal vez debiéramos como que cuidarlo un poco más, porque no es aislarse de tu grupo. Es decir, aunque estamos cada quien en su lugar tratando de mantenernos resguardados, seguimos siendo parte de un gran grupo. Claro, claro. Y seguimos siendo parte de una sociedad. Entonces, tal vez los términos que más convienen es esta cuestión de guardar una distancia, del distanciamiento, pero sin que eso nos lleve a un individualismo muy egoísta. Seguimos pensando en ser solidarios, en cooperar. Y lo hemos visto, la sociedad ha respondido hacia aquellas personas que tal vez en algún punto no puedan tener algún tipo de alimento, no puedan resolver alguna situación. Hay grupos desde lo individual que se han organizado y han tenido la oportunidad de ayudar a otros. Entonces, son nuevas maneras que estamos tratando de ver cómo nos sensibilizamos ante una emergencia. Y lo hacemos porque los seres humanos tenemos esa capacidad de empatizar con los problemas. Entonces, esas cosas han estado cambiando y yo creo que son momentos importantes para repensarnos cómo estamos nosotros como individuos frente a nuestro grupo. Porque tenemos esa oportunidad de pensarlo. Exactamente. Y ahora que estamos todos aislados o que tenemos esta sensación de que no podemos estar muy cerca o convivir como lo hacíamos antes, nos da la oportunidad de repensarnos como grupo. ¿Qué tan valioso es tener la oportunidad de hacer esas cosas? Exactamente. Y qué tan valioso es la oportunidad de poder relacionarnos con los demás y acudir a espacios, estar en la iglesia, salir un día en la noche a cualquier actividad social, un partido, asistir a cualquier otro evento. Visitar a los abuelitos en la casa. Se vuelve una oportunidad para repensar lo valioso que estén esos vínculos. Pudiéramos pensar, Mario, que lo que nosotros considerábamos como normal antes son esas circunstancias o esas costumbres lo que nos lleva a vivir experiencias como esta. Por ejemplo, el descuido del estilo de vida lleva a que nuestra salud sea más susceptible a infecciones, a enfermedades. Puede ser que también una sociedad individualista nos lleve a distintas circunstancias. No solamente ahora en lo que nos encontramos que es un aspecto de salud. Pero pudiera ser que lo que nosotros considerábamos como normal antes es lo que a veces nos ha llevado a vivir ciertas circunstancias. Como que fue preparando el camino para... Definitivamente lo que está pasando, por ejemplo, en México es una cuestión que se acentúa más por los estilos de vida. Es decir, si el virus infecta a cierto grupo de personas, poniéndolas en un riesgo de salud muy grave, puede provocarse, puede deberse a que la gran mayoría de la población mexicana tiene algún padecimiento crónico degenerativo derivado de los estilos de vida. Entonces, toda esta situación, además de ponernos como en un estado de emergencia, también nos da la oportunidad de repensar precisamente qué situaciones puedo yo hacer. ¿Qué estábamos haciendo mal? ¿Puedo yo mejorar para cuidar mi salud? Exacto. Entonces, en muchos otros países se hablaba, por ejemplo, del estado de excepción, de un toque de queda, de resguardar a las personas. Pero también tenemos que hablar de un estado del bienestar. Esta situación ha desvelado la incapacidad de muchos gobiernos para hablar de sistemas de salud abarcantes, universales. Y volvemos al asunto de a quiénes sí les toca una atención sanitaria y a quiénes no, quiénes tienen acceso y quiénes... Entonces, hay como un problema macro, que es este, el de los sistemas de salud, desde el estado, cómo lo organiza, cómo lo estructura. Y hay una acción individual que ya me corresponde a mí como sujeto crítico, el poder decir, bueno, tengo que hacer algo por mi estilo de vida. Tengo que hacer algo por mejorar mi alimentación, por poder tener una actividad de ejercicio, de tener ciertos requerimientos para mantenerme lo más sano posible. Entonces, son dos acciones que van en conjunto, porque sí, el estado tiene que tener estas herramientas para atender a su población, pero también el individuo tiene que tomar conciencia y poder desarrollar lo más que pueda y generarse ciertas oportunidades para poder resolver estos estados de salud que queremos tener. Entonces, sí, definitivamente puede ser que veníamos como muy acostumbrados a vivir de una manera y esto nos va a forzar a pensar en otras alternativas, porque como ahorita se está viendo mucho este asunto de pues no nos podemos saludar o no podemos... O si alguien de pronto tose, se vuelve así como que la irrupción de la tranquilidad en donde esté. Es necesario entonces tratar de pensar la salud desde la manera más empática posible, porque también podemos caer en una histeria colectiva de decir, todas las personas que están enfermas, pues no merecen la atención porque se enfermaron, porque quisieron enfermarse. También estas situaciones son como un escenario para fomentar discriminaciones. Lo que pasó, por ejemplo, cuando fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre. Después de eso, el terrorismo se volvió como el enemigo. Y cualquier persona que tuviera características islámicas, orientales... Trae una bomba. Y ahora este nuevo enemigo, porque le hemos dado un cuerpo, le hemos dado un rostro, lo materializamos en nuestras mentes, hablamos de él como si estuviéramos en una guerra, estamos combatiendo, estamos haciendo lo posible porque no nos venza, tenemos estrategias, utilizamos todos unos términos muy de la inteligencia militar. Entonces le hemos dado forma al enemigo. Pero ahora puede ser que en algún punto sintamos estas tendencias discriminatorias hacia personas asiáticas, por ejemplo, que es donde surgió el problema. Todos ellos pueden estar guardando el virus y no podemos tener contacto. Exacto. Es decir, el ser humano es muy complejo, pero a la vez es muy simple en sus impresiones que retoma de la realidad. Entonces, esto también puede ser un escenario para discriminar. Entonces tenemos que cuidar esa parte también. Claro que la situación de este problema se pudo haber derivado o se derivó porque estamos en un mundo globalizado. Eso es también algo que ya hemos dado por sentado, algo normal. Entonces, porque tenemos mucha interconectividad, pues la gente viaja, se mueve, todo, estamos comunicados por muchos medios. Entonces, pues claro, que un virus en una región se iba a hacer global. Exactamente. Entonces, son formas de repensarnos, ¿no? Claro que si ya estamos hablando de que hay que cuidarnos estilos de vida antes de toda esta situación, si ya estábamos hablando de eso antes. Ahora más. Ahora mucho más. Y tenerlo desde una conciencia individual, pero también pensar que los gobiernos, los gobiernos, las sociedades, los grupos, todos debemos preocuparnos por aquellos que en algún momento no tengan la oportunidad de tener una asistencia sanitaria. Muchas gracias, Mario. ¿Por qué no deberíamos nosotros regresar a la normalidad, a la que llamábamos normal? Esto lo vamos a seguir viendo en el siguiente segmento. Mario, ustedes quédense con nosotros. En esta contingencia sanitaria del COVID-19, tenemos que purificar nuestro organismo. Y lo vamos a hacer con un jugo que te va a encantar. Este jugo tiene jugo de naranja, le puedes poner o piña o manzana verde. Una de estas tres. Vamos a elegirlas por su contenido en vitamina C, que no nos debe de faltar. A esta le vamos a poner espirulina. La espirulina va a ayudar a incrementar la producción de anticuerpos, específicamente las citoquinas. ¿Qué son estas? Son un conjunto de proteínas que te van a ayudar para sumar más soldaditos y que tu respuesta inmunitaria puede estar muchísimo mejor. Así que le vamos a poner también jengibre, le vamos a poner limón. El limón va a ayudar a alcalinizar tu cuerpo. Y además tiene ese componente esencial que se llama limoneno. El limoneno es el que da el olor característico y el cual reduce el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativos también. Así que no lo esperes más. Purifica tu cuerpo con este delicioso jugo. Estamos de regreso, amigos, con esta entrevista tan interesante que nos está abriendo los ojos a muchos. Mario, ¿con qué nos quedamos, Mario, de esta pandemia? ¿Qué nos ha traído de bueno? Hemos ido mencionando algunas cosas, pero ¿con qué nos quedamos? ¿Qué podemos optimizar? Siempre hay que pensar en estas situaciones cuando hablamos de cuestiones globales, que aunque nosotros ahorita estemos relativamente cómodos, estamos hablando del asunto, estamos bien. Considerar que hay muchas partes del mundo donde la están pasando mal. Entonces, el ser sensibles a eso ya es un punto positivo para las personas que lo puedan pensar así. El ampliar el horizonte de realidad que absorbemos todos los días es algo también positivo porque nos permite no solamente pensar en nuestro bienestar, sino también preocuparnos por el bienestar del otro. Entonces, lo bueno que podríamos decir que esto nos puede generar es esa urgencia por mantenernos siempre solidarios, por mantenernos cooperativos, por mantenernos empáticos, por mantenernos siempre repensándonos, resignificando las oportunidades a las que tenemos acceso, los privilegios que disponemos y cómo eso me puede llevar a ayudar a alguien. Entonces, ante las tragedias, esos son los factores que nos permiten salir adelante porque el tiempo que viene es un tiempo difícil. Las cuestiones económicas se van a ver muy comprometidas y ya hemos, como humanidad, hemos pasado por situaciones parecidas, pero siempre es un proceso recuperarnos. Entonces, en esa recuperación se va a necesitar de una actitud muy empática de todos nosotros. Y por eso es necesario, ahorita que tenemos la oportunidad, aquellos que tienen la oportunidad de estar en sus hogares para protegerse de esta situación, pues estar analizando la forma y reflexionando la forma en que podemos ayudar a los demás, en la forma en que nos podemos después desplegar hacia otros ámbitos para poder apoyar a otras personas que realmente puedan salir más afectadas de esta situación. Otra situación es que nos dimos cuenta que la educación por lo menos cambia. Cambia completamente. Así es. Porque la gente tuvo que resguardarse, retirarse, cambiar a modos virtuales, tener otro tipo de interacción. Esto es un pie de inicio para toda una nueva época, una nueva generación en cuanto a cómo entendemos la educación. Así es. Y en algunos casos va a ser positivo porque en muchos costos se van a abaratar en cuanto a la educación y eso no va a ser algo negativo, al contrario, va a facilitar el acceso a muchos otros a la educación. Entonces, eso también puede ser un punto a favor muy interesante. Entonces, otra cosa que yo he podido observar es que la gente entendió lo necesario que es invertir en ciencia y tecnología. Tenemos muchos imaginarios sociales de lo que es la ciencia, ¿no? Y a veces decimos, bueno, es que las cifras o los datos científicos pueden ser falseados o pueden ser negativos. Pero al tener un cuerpo de científicos, al tener gente que se ha dedicado a estudiar a la familia de los coronavirus, al tener toda una infraestructura científica, podemos tener una respuesta más rápida, mayor. Y aún así, los presupuestos para ciencia y tecnología siempre son muy reducidos. Y por lo menos en nuestro país siempre es un renglón sensible porque no tiene tanta afluencia de capital. Entonces, por lo menos eso nos permite pensar... Nos abre los ojos. ...que como sociedad civil sí debemos apoyar esas iniciativas para que tengamos siempre mucho desarrollo en cuestión de la ciencia y la tecnología. Entonces, ese es un punto también que nos... Y por ejemplo, disculpa Mario, por ejemplo, decías que hay cosas que... Nos viene un golpe fuerte a todos como sociedad. Hay cosas que indiscutiblemente van a empeorar. No nos enfrascamos en eso, tratar de minimizar los daños, ¿verdad? Pero enfocarnos también en las cosas buenas como, por ejemplo, Mario, el planeta entero ha dado un respiro. Lo hemos visto en noticieros, en reportajes que han hecho. Por ejemplo, el agua se ha vuelto más clara, el aire es mucho más limpio. En países que el aire era muy contaminado. Entonces, quizás ponernos a ver esas cosas que cuando retomemos otra vez nuestra rutina normal, que no tengamos que estar en cuarentena y demás, oye, mira lo bueno que fue esto. ¿Qué puedo hacer ahora para que esto continúe? Para que no dé mejor otra vez el planeta. Totalmente. Es una situación que nos lleva a considerar que la plaga puede ser que al final seamos nosotros como humanidad. Exactamente. Entonces, sí, si hemos visto este efecto en las grandes ciudades y hemos visto mejoras ambientales, es una muy buena oportunidad para saber qué podemos hacer. De hecho, la disminución en la fabricación de coches se ha dado, ¿no? Y nos ha permitido también visualizar que podemos lograr mucho en favor del ambiente si como sociedad nos organizamos. Entonces, muchos pensadores han hablado de estas dos posturas generales, que esta situación de la pandemia nos lleva a repensar el capitalismo como sistema en el cual hemos estado viviendo, que ha sido un capitalismo abusivo, tanto para la humanidad como para el mundo, la naturaleza. Y hay otras posturas que dicen que definitivamente esto, que pareciera una pausa, es nada más un momento de quietud, pero va a regresar todo este sistema consumista y explotador con más fuerza. Son dos posturas que tenemos. Todavía no podemos decir va a suceder una de las dos. Pero está en nosotros, los sujetos críticos, los racionales, el poder determinar hacia qué lado nos inclinamos. Porque aunque un virus no pueda hacer una transformación social por sí solo, sí puede provocar estos espacios de diálogo para saber qué es lo que podemos mejorar y qué situaciones nos llevaron a estar en este momento. Definitivamente los estilos de vida es algo que tenemos que acentuar y mantenernos muy al pendiente de nuestra salud. No solamente desde lo individual, sino también cómo podemos, como instituciones educativas, ampliar estas oportunidades para aquellos que no sepan cómo mejorar su estilo de vida, no sepan cómo mantenerse sanos y así irnos construyendo todos. No solamente es el sálvese quien pueda, que a veces se interpreta en estas situaciones. Pues yo me quedo en mi casa con lo mío, con lo que tengo, y me resguardo y nadie me puede quitar lo que tengo. Esa es una postura que se puede provocar por la desinformación. Y algo que hemos visto todos en estos días es la virulencia de la desinformación. Se replica y entonces tenemos muchas versiones y la comunicación se vuelve un poquito difícil de transmitir. Pero esto también es un escenario nuevamente, una oportunidad para tener mayores filtros en la información. Estamos en la era de la información, entonces ¿qué necesitamos hacer? Afinar nuestras herramientas a la hora que nos comunicamos. Así que son escenarios que yo veo como muchas, de mucha oportunidad. Hablando de nosotros como cristianos, Marcos, Mario digo, nosotros como cristianos en situaciones como esta sentimos la inminencia de predicar el Evangelio. Porque ya se acabó todo. Pero ¿qué pasaba antes que no sentíamos la inminencia? ¿No sentíamos esa necesidad de predicar? Precisamente porque estábamos en lo cotidiano. O sea, hasta el discurso religioso se vuelve un algo muy cotidiano. Entonces, tenemos nuestras vidas de trabajo, nuestras vidas escolares, nuestras vidas en pareja y tenemos nuestra vida religiosa. Y como todas fluyen más o menos al mismo camino, al mismo par, pues todo se va dando. Pero de pronto todo esto se irrumpió. Fraturado. Entonces, que ante la situación de no entender lo que está pasando, son nuestras creencias religiosas, o no solamente las creencias religiosas occidentales, sino cualquier creencia mística que tengamos, toma el primer lugar. Ante lo desconocido, esa es la primera respuesta. Ante algunas personas que vieron toda esta situación, su primera respuesta fue la negación y decir, no, eso no está pasando, eso no existe. Los números no impactan, ¿no? 10 mil muertos, 3 mil muertos, tantos millones de contagiados. Y la cifra no nos dice nada. La leemos y la pasamos. Porque estamos como en ese estado de negación, de decir, no, esto no es cierto, esto no es cierto. Hasta que los hechos son contundentes, como que el golpe de realidad nos da. O cuando nos toca de cerca. Claro, claro. Cuando llega el momento en que ya es algo muy cercano, un afectado. Un familiar, un ser querido. Un amigo. Entonces, por eso el mensaje de la predicación se vuelve tan relevante, porque sentimos estos estados de emergencia. Ahora, no es que sea una cuestión negativa, pues qué bueno que nos entre la emergencia. Claro. Pero hay que cuidar también, hay que también cuidar la forma en que abordamos ese discurso. No tratar de hacerlo desde un fanatismo sin sentido. Porque podemos anunciar con campana y con todo que el mundo se está acabando. Y eso no va a permitir que otras personas se acerquen como nosotros vamos a creer. Lo que va a pasar es que la gente va a decir, bueno, pues no te escucho, ¿no? No quiero escandalizarme más de lo que ya estoy. Entonces, por eso la mesura y los matices de la manera en que nos conducimos sería lo mejor. Porque sí necesitamos predicar con mayor ahínco, pero a la vez no espantar. No ser catastróficos. Y que tampoco sean picos, Mario, de que ahorita, ay, sí, muy emocionados predicándole. Y cuando todo vuelve a la normalidad, ah, bueno, ok, todo otra vez a la normalidad. Sí, definitivamente podemos tener así un subidón. Pero cuando la emergencia comience a dejar de ser emergencia, pues otra vez puede ser, ¿no? Por eso hay que mantenernos en un tono muy mesurado. Y sobre todo reconocer los espacios y oportunidades que tenemos. Si hay una persona o hay un grupo de personas que nos pide de alguna manera auxiliarlos en esta ansiedad, porque son estados de ansiedad. Yo creo que a muchos el sueño se les ha alterado, por ejemplo. Estar pensando en qué viene, qué va a suceder, qué va a pasar. Y eso se contagia de persona a persona, es decir, de manera colectiva. Y aquí es donde vemos que todo lo que dicen las ciencias sociales es real. Nos mantenemos en estos estados de emergencia. Entonces, si algún grupo, algunas personas, un familiar, nos pide asistencia espiritual para tranquilizarnos, pues también lo podemos hacer. Es totalmente válido. Porque las personas necesitamos esta dimensión. Tenemos esta, más allá de lo religioso, es la dimensión espiritual. Entonces, esto nos permite también conectar con las personas y mantenernos apoyándonos unos a otros, que es lo más importante, que yo creo que es la mayor oportunidad que nos da esta situación. Y establecer vínculos que quizás de otra manera no hubiéramos establecido, que a partir de aquí pueden seguir esos vínculos. El vínculo virtual, que es ahorita el punto. O sea, nos dimos cuenta de lo valioso que es esta herramienta y que va a afectar muchos ámbitos. Es lo educativo, lo económico, la manera en que aprendemos. Lo religioso, todo. Todo, todo, completamente. Entonces, es un buen momento para poder aprender a manejarla de la mejor manera y poder compartir con otras personas lo que nosotros conocemos y que les puede servir en su vida. Mario, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Estamos muy agradecidos. De seguro ustedes, amigos, también aprovecharon muy bien esta entrevista que nos abre los ojos para que, por supuesto, vamos a volver a la normalidad, pero de una manera muy diferente. Vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a esto. Conoce las cinco fases de un periodo pandémico según la Organización Mundial de la Salud. Fase 0 y niveles de preparación 1, 2 y 3. Esta va desde la aparición de una nueva cepa de influenza en un caso humano hasta la infección y transmisión humana confirmada. Fase 1 Se confirma al comienzo de la pandemia cuando se descubre que el virus comienza a causar brotes en por lo menos un país y se ha propagado a otros con patrones de enfermedad consistentes. Fase 2 o fase de contención Inicia cuando los brotes y epidemias están ocurriendo en varios países y se ha identificado que el contagio proviene de personas que traen el virus desde el exterior. Aquí inician los protocolos de aislamiento y se refuerzan medidas de prevención de contagio. Fase 3 Según la Organización Mundial de la Salud, este es el fin de la primera ola pandémica, ya que el incremento de los brotes en los países y regiones afectados en un principio ha parado o revertido, pero los brotes aún ocurren en otros lados. El contagio en esta etapa ya es de tipo comunitario y aparece en casos locales. Fase 4 Es de esperarse que en esta etapa se produzca una segunda ola de brotes dentro de los 3 o 9 meses desde la epidemia inicial. Fase 5 Fin de la Pandemia Esta es informada por la Organización Mundial de la Salud, probablemente pasados por lo menos 2 años desde el inicio de la pandemia. La Palabra de Dios contiene grandes verdades, grandes promesas, pasajes que seguramente nos pueden alientar para estos momentos difíciles que vivimos. Y para el día de hoy, en el marco mundial de los 100 días de oración, el pasaje a considerar es el que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Mira qué interesante versículo tenemos aquí que el día de hoy vamos a considerar. Este es un clamor, es una oración de Josafat. En el Antiguo Testamento encontramos que Josafat quiso consultar a Jehová y elevó una oración muy especial. Vemos ahí que se percibe una humildad de su parte. Vemos que Josafat verdaderamente está preocupado. No sabe cómo enfrentar la situación que está teniendo y dice, no sabemos qué hacer. Es necesario, dice, volver nuestros ojos a ti. Definitivamente hoy es tiempo para que podamos reflexionar en esta pausa que tenemos de estar en casa, de estar con nuestra familia. Es tiempo de hacer una autorreflexión de nuestra vida. Es tiempo para la oración, es tiempo para reunir a la familia y poder meditar en lo que hemos dejado de hacer. Pero también para que estudiemos su palabra, para que nos volvamos a él, para que nuestro rostro vuelva a mirarlo a él y contemplar su gloria. También encontramos unos versículos antes, el versículo 9, donde dice, Si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de ti. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones. Tú nos vas a oír y nos salvarás. Y es que estamos a merced de alguna enfermedad, estamos a merced de alguna crisis económica, a merced de las injusticias sociales, a merced de cualquier tragedia que pueda llegar a nuestra vida, incluso al mundo entero. Pero aún y cuando estamos a merced de cualquier situación de esta, ya sabemos que la solución está en mirar a Jesús, en considerar su rostro, a que nuestros ojos se fijen en él nuevamente. Él es nuestro socorro. La palabra de Dios dice, Nuestro socorro viene de Jehová. También el versículo 15, la parte final nos dice, No temas, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mira qué maravilloso pasaje tenemos ahí. Debemos de recordar, es cierto, estamos en un conflicto cósmico. Está la lucha entre el bien y el mal. Hay poderes que están en la naturaleza y que nosotros no alcanzamos a comprender. Sin embargo, dice, no te preocupes, no te amedrentes, no tengas temor. Enfrenta estas batallas, pero de rodillas, cerca de mí, porque dice, es mi guerra. Dios está al control de todas las cosas. Así que si en este día tienes algo que te preocupa, alguna necesidad en particular, alguna situación que te consume, te desgasta, piensa en este pasaje. Considera esta promesa. Y así como Josafat hizo esta oración de confianza, de humildad, así también tú puedes hacer este día. Y decirle a tu familia que Dios está actuando y que es necesario en este tiempo levantar nuestra mirada y saber que el Señor está a nuestro lado. Deseo lo mejor para ti, para este día. Estamos a mitad de la semana y Dios permita que podamos, podamos juntos hacerle frente a esta batalla espiritual y también que podamos entender que Dios está al control. Hasta aquí la transmisión de hoy, amigos, pero no me quiero ir sin antes recordarte que puedes escribirnos tus dudas en relación a la enfermedad del COVID-19 al correo que aparece en tu pantalla para que próximamente lo tratemos aquí en un episodio de esta serie especial en Queremos Saber. Será hasta mañana a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!